Música Nos vamos con este tema muy preocupante, este fin de semana hubo un taller investigadores que colaboran de certificación de terrenos de sembradíos de Quiroa en el altiplano boliviano. Nuestra colega de trabajo, Sonia, nos da esta nota importante para los quinueros. La investigación que ha realizado la Fundación INESAP, conjuntamente los productores quinueros del altiplano sur del país, es decir, de Potosí y Oruro, se ha corroborado con este estudio de que lamentablemente los terrenos donde se siembran la quinoa, están siendo desertificados y ello causa una baja producción de este grano de oro. Así nos informa la directora ejecutiva de INASED, Beatriz Muriel. Fue realmente un trabajo muy arduo, pero finalmente llegamos a los resultados de todo el producto. Los mensajes más importantes son que se han deteriorado los suelos en las zonas de la luna del sur para la producción de quinoa. Entonces es urgente la regeneración de los suelos. Lo que veíamos es que eso no es un día para otro, se va a tardar años. Se requiere mucho esfuerzo de los productores y mucho apoyo del gobierno también para que se pueda nuevamente ir por una senda de sostenibilidad en las zonas de la producción de quinoa. Por su parte, el agrónomo Oscar Colquén nos explica sobre los resultados de esta investigación y cuáles pueden ser las soluciones frente a esta desertificación de los terrenos donde se siembra la quinoa. Se tiene que contar con estrategias para poder regenerar el suelo. En el caso de la quinoa, hay muchos terrenos que se han desertificado por falta de vegetación. Entonces, una recomendación que hemos propuesto de este trabajo es que se debe empezar a pensar en regenerar el suelo. La aplicación de materia orgánica es a corto plazo, es muy importante, pero la regeneración más la aplicación de materia orgánica va a ser algo más sostenible en el tiempo. ¿En este estudio habrán hecho alguna estimación estadística de qué porcentaje del terreno estaría ya desertificándose? No, no hemos llegado a ese detalle, pero se puede estimar con los datos que tenemos. Preocupante lo que está ocurriendo con nuestra quinoa en el altiplano boliviano. Hay desatificación, no se está produciendo como se debía producir hace muchísimos años nuestra quinoa. Problemas climáticos que ocurren en nuestro país y en todo el mundo. Mañana vamos a continuar con este tema, es muy interesante, especialmente para los quinoeros del altiplano boliviano. De esa manera hemos concluido su revista El Reencuentro. Mañana tengan ustedes muy buenas noches y permiso. Producción es Prensa Radio y Televisión.